Si soy un borracho Yo vivo mi vida como Dios me ve A nadie le pido yo hago mi mundo Yo vivo mi vida como Dios me ve Ahora tu me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Ahora tu me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si bebo mas tu eres la culpable Sigue tu camino tu tienes la culpa Que si bebo mas tu eres la culpable Sigue tu camino tu tienes la culpa Mucho te he querido Mucho yo te he amado Mucho te he adorado Colorada y fiel Tu tienes la culpa Que sea un perdido Que sea un borracho Que sea un no se que Tu tienes la culpa Que sea un perdido Que sea un borracho Que sea un no se que Ahora tu me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Ahora tu me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si bebo mas tu eres la culpable Sigue tu camino tu tienes la culpa Que si bebo mas tu eres la culpable Que si bebo mas tu eres la culpable Que si bebo mas tu eres la culpable Sigue tu camino tu tienes la culpa Que si bebo mas tu eres la culpable Que si bebo mas tu eres la culpable Que si bebo mas tu eres la culpable Gracias.